Acabé de dejar a mi hijo aquí adentro en la terapia, le van a hablar como a las 10.45 para que lo recoja Mientras lo espero en el carro porque si me ve, lo coopera en la clase Se me metió un homeless al carro Amigos, ni siquiera tuve tiempo de decirles buenos días, todavía no me he sacado la ceja Miren esto, oh my god Pero bueno, cuando me lo saque les enseñe el look Pero mientras estoy aquí en el carro con este hombre, niño, adoptado Estoy aquí en el carro esperando que me hable para mi hijo Julio para recogerlo So, aquí estoy, me faltan como unos 10-15 minutos Vamos por mi hijo Amigas, se me olvidó grabar, pero hizo mi esposo papitas con Winnie's, huevitos Mi sausage, ¿cómo se dice sausage en español, honey? Ay, Dios mío Claro, mi salsa roja, hizo sausage regular y sausage con miel o maple Y mi cranberry juice Amigos y amigas, quería decirle que son las 12, vamos a llevar a mi hijo Julio a su escuela Donde tenemos 3 horas entre este tiempo Hi papacitos, ¿qué hacen mis amores? Para ir a Home Depot y comprar madera que necesitamos para que me haga la puerta mi esposo Les voy a enseñar cuando la esté haciendo Ya gracias a Dios todos comimos desayuno So, vámonos y mis hijas están en la escuela hoy Esa es la maestra de mi hijo Julio Por ahí entra mi bebé A ver A ver A ver A ver A ver Miren amigas Ahí va mi angelito No se ve muy bien Miren que pienso Que Dios bendiga a mi hijo en su clase Ahí espera porque la maestra tiene que dejar a sus niños Se puede coger a los niños de la clase de las 12 Mira, ella está bien ansioso por irse con la maestra, ella se quiere ir Ay, qué chulo Hola, Noah ¿Qué haces? Dile hi A mí entiendes un besito Dile mami No daddy Mami Mami Ma Mami Tú di mami 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 En la Home Depot Miren Noah Say hi Hi Miren, miren, miren Miren amigas, les voy a enseñar esto Antes Esto no es todo Miren este cochinero del desayuno que hizo mi esposo y lo que ensuciamos Me toca limpiar a mí La estufa no está tan sucia, pero la voy a limpiar de todos modos Me llamaron de la escuela de mi hijo Julio Que mi niño tiene diarrea So, tenemos que ir por el temprano Pensé que iba a tener un break como de unas tres horas para limpiar todo esto Pero resulta que no So, déjenme limpiar amigas Ahorita les enseño el terminado Aquí amigas Más o menos No crean Más o menos la sala Amigas, mi pasillo Mi esposo me va a hacer una puerta aquí Aquí no tengo luz, perdón Pero miren, tengo el arbolito Y unas bolsas que tengo que abrir Todavía no las voy a abrir Cuarto de mis hijos Con su puertita Déjenme apagarle esto Ay Acá Bueno, salte para afuera chiquita porque voy a Voy a laquear la puertita Miren Quiero Aquí está De esta forma Mi hijo Julio No se me sale Y es cuatro pies de alto So, tiene que dormir Miren, ahorita estaba limpiando un poquito arriba de la hielera Pero Mi hijo Julio Se quedó dormido Y ahorita la voy a tener que levantar Por la terapia So A ver cómo nos va hoy Miren amigos Venimos a la marqueta Agarrar algunas cosas Hola amigos Venimos a ver acá cosas Cosas para agarrar poquita comida Y los vean unos minutos Miren a mi chiquito Ya no aguanto Aguárdalo mamacita Hola Estamos en la fústula Las amigas comprando fúmina Ya empecé con mis limones Vamos a seguirle A ver qué más agarramos Ah, vamos Amigas Estoy súper cansada Llegué del mandado Me Este Me encontró una amiga En el mandado Oh my god Era mi mejor amiga En el En la middle school Y en la high school Ella es Ya está la extrañada Miren a mis hijos Quedé bien cansada Mis pies me duelen Y miren amigas Tengo todavía todo el mandado Y ya les voy a enseñar Todo eso amigas Que de veras no tengo ganas Ni si quieren ponerlo Dice mi esposa Que me esperes Y el mejor ahorita ponerlo Pero estoy cansada No 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 ¡Gracias!